Hoy hemos conocido un agravio más a nuestra ciudad desde el gobierno valenciano que ha anunciado que suprime la atención nocturna a los drogodependientes, un recurso sociosanitario que lleva funcionando en Castellón desde hace 19 años. Nos parece reprobable y totalmente inadmisible el maltrato al que está sometiendo nuestra ciudad la consejera Montón.